Quizás ya no pienso lo mismo que nos da Si estoy fuera de mi lugar, si estoy lejos de tu altar Dime que se sienta al verme volar No intentes seguirme o más fuerte correré No me cuentes cuentos que ya todos me lo sé Nunca imaginaste que sin mí no habría luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora, que soy quieto y nunca de aquí Tal vez un gran atendid Sé bien que mal hizo dormir Tal vez un gran atendid Quizás, quizás, uh-uh, quizás, quizás, uh-uh, quizás, quizás, uh-uh, que haga feliz Por fin, puedo seguir parando a medinar Y ver que eres cosa aquí en lugar Y que el sol ahora se ve Y que amar con Javis, pues Dime que se sienta al verme volar No intentes seguirme o más fuerte corregiré No me cuentes cuentos que ya todos me lo sé Nunca imaginaste que sin mí no habría luz Siempre fui más fuerte que tú Y ahora que estoy, que fui nunca aquí Tal vez un gran aprendiz Sabien que mal y sobre mí Tal vez un gran aprendiz Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Quizás, quizás, uh-uh Un gran aprendiz